¿Qué tal chicos? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europa Universalis 4. Es un diario de desarrollo cortito que se centra un poquito en las mejoras a la inteligencia artificial. Que vamos a ver con el parche 1.34, ¿vale? Que es típica cosa que mola, ¿vale? Que la inteligencia artificial sea más lista y que haga las cosas con más cabeza en general mola. Eso está genial, pero la verdad es que a veces te acaba puteando como jugador, ¿no? Ya sabéis que ahora mismo la IA es bastante cabrón, ¿no? En el sentido de que siempre va por el bando más débil en una guerra, hace muchísimos fuertes, y te intenta huipear, en plan, ahora mismo la IA en el EU4 es muy cabrón, aún lo va a ser más. Entonces, este tipo de cosa que es un poco moncas, en plan, mola, pero no mola, en plan, sobre el papel tiene que molarse, ¿sabes? Porque dices, es mejor la IA y va a ser mejor juego y tal, pero dices, va a ser más complicado jugarlo también, es la típica cosa, ¿no? Pero bueno, en esta trabajando mejor es la inteligencia artificial, que creo que son tres pilares principales para este parche. Ya vamos a ver un poco en concreto qué ha sido. En primer lugar son las ambiciones nacionales. ¿Qué significa esto? Pues que la IA va a entender mejor cuál es su proyecto de país, qué misiones tiene y qué objetivos tiene que conseguir en general en la partida, ¿vale? Ahora va a tener unos deseos más orgánicos para dar forma a su ambición y estrategia. Y en general, como podéis ver aquí en distintos mapas, la inteligencia artificial va a tender más a hacerse con el territorio que debería hacerse, ¿vale? Bueno, veis aquí, por ejemplo, que las federaciones siguen tochísimas, que es algo que no sé si van a cambiar para el siguiente parche. En plan que las federaciones de Norteamérica son una putísima salvajada. Bueno, en este caso, es que supongo que esto es, que la Luisiana es Reino Unido, ¿no? Porque es el mismo color, pero parece que aquí ha seguido dominando una federación. Pero bueno, como que debería ser más consistente el mapa. Mirad, Francia, aquí, madre de Dios. Y esto entiendo que es Alemania. Madre del amor hermoso, tío. Eso es Francia, entiendo. Bueno, no sé qué es esto. Reino Unido. Pero bueno, en general, que eso, que a lo largo de las partidas deberíamos ver que los países expanden con más sentido, ¿vale? Intentando hacerse con las fronteras nacionales. Madre de Dios, España aquí. Intentando hacerse con las fronteras nacionales. Y sin que se les vaya mucho la trufa, que no se les vaya mucho. Joder, España. Vale, me dices que esta partida le ha hecho un jugador y no me sorprendería nada. ¿Y King? What the fuck, bro, a mí, ¿no? Ok. Austria, una locura también aquí, ¿eh? Y el otomano, por supuesto. Madre de Dios. Pero bueno, que la IA eso debería ser mucho, mucho más consistente, ¿vale? Madre del amor hermoso, tío. Vamos a ver giga imperios, ¿eh? En este... Con el próximo parche. Dicen que la IA va a formar con más consistencia naciones históricas como Alemania, Italia y King. Vale. Vale, el siguiente lugar son las negociaciones de paz. Que la inteligencia artificial va a tener en cuenta mejores... Va a tomar mejores decisiones a la hora de dar paces, ¿vale? Por ejemplo, dejaba naciones de una provincia vivas en muchas ofertas de paz. Lo cual le lastraba mucho a la hora de hacer naciones o terminar misiones o lo que fuera. Y ahora, por lo visto, pues, eso no lo va a hacer. Va a tener en cuenta si necesita esas provincias por algún motivo. Bueno, y que parece que va a expresar un poco mejor sus preferencias, ¿vale? Sus preferencias a la hora de dar paces, ¿no? Mirad, aquí, por ejemplo. Te dice que prefiere liberar Génova. En vez de liberar Cándar. Vale. O sea que, en general, eso. La IA, pues, va a tomar mejores decisiones. Siempre va a intentar considerar dar paces separadas con naciones envueltas en una guerra, etcétera, ¿no? Otro tema que han tocado un poco son las guerras de independencia. Esto es debido un poco a que el parche en el que vamos a jugar, el DLC, la actualización es centrarme en Escandinavia. Ya que hay muchas naciones que son vasallas, especialmente Suicino Urugano. Y que empiezan, pues, siendo vases y que van a tener que librar una guerra, ¿vale? Dice que los vasallos van a ser un poco más valientes a la hora de declarar la independencia. Y que, cuando estén al 100% de deseo libertad y tú les aplaques, no vas a tener que estar librando guerras constantemente. ¿Vale? Van a evaluar también un poquito mejor a la hora de librar guerras. ¿Quién viene y quién no viene? En este caso, dice que Túnez no viene, pero vendrá la guerra cuando empiezas la guerra. ¿Vale? Vale, dice que cuando la inteligencia artificial vaya a empezar una nueva guerra, va a mirar esta nueva... Va a mirar esta información como ya la veía en el... Ya la veía el jugador. Y que va a intentar evitar un poco... Y que esto debería evitar que la inteligencia artificial no declare guerras suicidas. ¿Vale? Que muchas veces declaran guerras que dices... ¿Qué cojones haces, tío? En plan... Te estás suicidando, ¿sabes? Pues eso no debería pasar tanto. Así que... El buje este de que Borgoña se suicidaba atacando a su señor debería estar solucionado. Han reworkedado también como funciona un poco la actitud de los vasallos cuando están en pasiva y en defensiva. Esto es algo que... Es para aquellos jugadores que tengan el DLC de Rides of Man. Y eso lo han mejorado bastante. Han reordenado un poco como calcula los edificios, etc. Yo la leía debería evitar un poco más la atrición, persiguir a los enemigos. Incluso estando en pasivo debería incluso persiguir a los enemigos. ¿Vale? Sí, eso hace que evite tener atrición. ¿Vale? Y finalmente tenemos aquí parte de las notas del parche. Voy a calcular ahora mejor cuando construir puertos. Va a ser múltiples factores como porcentaje de marineros, elección de grupos y ideas, posiciones de la capital, etc. Vale, que no eliminen tantas fortalezas. Un poco como calculan su presupuesto. Han reworkedado como declaran las guerras. Le dan más prioridad a las misiones y a las decisiones. Otros temas de geopolítica. Calculan mejor como hacer las paces. Han mejorado un poco como gestionan los ejércitos la atrición y la lógica de la inteligencia artificial para abandonar asedios, etc. Eso es algo que me da mucha rabia y espero que lo hayan mejorado, tío. Que la llave es que muchas veces tenía un asedio súper avanzado con una brecha en el asedio. Ya estaba a punto de completarlo y lo abandonaba. Que es como, tío, 100% terminas ese asedio y luego te piras, ¿sabes? Aunque estás perdiendo una batalla o lo que sea. Mejoras también a cómo hacen las invasiones navales, a la flota en general. Mejoras las compañías comerciales. Y he arreglado algunos problemas extra que había. Vale, esto es todo un poco por esta semana, diario cortito. Dicen que la semana que viene nos van a mostrar los nuevos monumentos que van a añadir con la 1.34. Y algunos cambios de equilibrio de juego. Y otros cambios que queremos discutir con la comunidad. Que también van a venir gratuitamente con el parche 1.34. Tengo muchas ganas del diario desarrollo de la semana que viene a ver qué nuevos monumentos meten. Ya sabemos que Escandinavia en general podría tener 2-3 monumentos más tranquilamente. No creo que muchos más. Así que a ver efectivamente cuántos se acaban metiendo. Porque quizá en otras partes del mundo podrían entrar también bien. Pero justo en Escandinavia no creo que quepan muchísimos. Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao. Chao. Gracias.